Así Desde el parco de la capilla, Choropampa, Chota, canta el tío Pereira Ahora sí estoy contento, pero contento porque vivís ese engaño Ahora sí estoy contento, pero contento porque vivís ese engaño Alguien mi novia al momento, pero al momento tan solo tiene 80 años Alguien mi novia al momento, pero al momento tan solo tiene 80 años Mi novia es de lindo talle pero que talle también muy adinerada Yo no lo sepa en la calle nada de calle porque está muy arrugada Yo no lo sepa en la calle nada de calle porque está muy arrugada Mi novia no es muy bonita, mi novia no es muy bellita Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy flaquita Mi novia no es muy bonita, mi novia no es muy feita Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy flaquita ¡Rico! ¡Vanelías Cabanías Nueva! ¡El popular Chevereite! ¡El Chigrayo! Me casaré por ventaja, ay qué ventaja, ya tengo su blanco tú Me casaré por ventaja, ay qué ventaja, ya tengo su blanco tú Por si acaso su mortaja, ay qué mortaja y también su ataúd Mi novia es de lindo talle pero que talle también muy adinerada Mi novia es de lindo talle pero que talle también muy adinerada Yo no lo saco a la calle nada de calle porque está muy arrugada Yo no lo saco a la calle nada de calle porque está muy arrugada Mi novia no es muy bonita, mi novia no es muy feita Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy flaquita Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy flaquita Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy alta Mi novia no es muy gordita, mi novia no es muy gorda Gracias.